Júpiter era el principal dios romano, padre de los dioses y de los humanos, encargado del cielo donde estaban los otros dioses y de la tierra, responsable de todos los fenómenos meteorológicos, incluido el rayo. Júpiter es un planeta colosal, después del sol es el mayor cuerpo celeste en nuestro sistema, aunque es gaseoso es tan grande que su masa es 318 veces mayor a la de la tierra y su volumen 1.317 veces más grande que nuestro planeta, y su influencia está en tu vida actual y es muy significativa. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes y yo Ciencia Reyes… y cuando hablo de la influencia de Júpiter en tu vida no estoy hablando de astrología. Habrás notado que en la escuela estudiamos nombres de griegos que vivieron en la antigüedad como Aristóteles y Platón. Ellos vivieron en el siglo IV a.C. Platón fue maestro de Aristóteles y una de las ideas más importantes de su filosofía era que el reino de las ideas era más puro que el de esta materia cruda. En general, para Platón eran las ideas las que debían regir nuestras explicaciones sobre la materia, así que básicamente Platón estaba medio peleado con el hecho de hacer análisis experimental. Algo parecido ocurre con Aristóteles y su idea de que la materia estaba conformada por cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Hay otro griego no tan sonado que fue Demócrito, quien sugirió la idea y nombre del átomo, pensando que la materia podía dividirse hasta llegar a una partícula indivisible que lo conformaba todo. Desafortunadamente, como Aristóteles era más popular con su concepción del universo que Demócrito, la idea del átomo de Demócrito quedó dormida por muchos siglos. De manera análoga, este divorcio entre los experimentos y las explicaciones del universo que promovió Platón también duró muchos siglos. Quizás te hayas preguntado alguna vez por qué es que tenemos tantas frases, ideas, palabras que heredamos de los griegos, pero no las tenemos tanto de los fenicios, no usamos frases del Egipto antiguo para nombrar cosas cotidianas, pero por ejemplo si decimos antropomorfo, hipérbole, génesis, pronóstico, bibliografía, macroeconomía, democracia… La Grecia clásica, de la que se ve un poco en películas sobre espartanos y sus guerras, crece en territorio a manos de Alejandro Magno, cuya muerte marca el inicio del periodo helénico donde aparecen muchos filósofos griegos. El periodo helénico a su vez concluye cuando la República Romana toca a la puerta, estableciendo la provincia de Macedonia en lo que sería entonces la Grecia romana. La cultura griega se convierte entonces en una gran influencia del Imperio Romano, y el Imperio Romano durante su expansión conquista casi todo el mundo occidental conocido. Después de algunos siglos de discusión entre el politeísmo y el monoteísmo llega el emperador romano Constantino I, que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano, que entonces se convirtió en el Imperio Occidental, y simplificando mucho 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 la historia, como una consecuencia de esto, en toda Europa y por bastantes siglos domina el pensamiento de la Iglesia Católica Romana, cuya evidencia en nuestros días siguen siendo construcciones de templos majestuosos y muchas obras de arte con esta temática teológica. Además, varias regiones europeas, católico-cristianas, que fueron Imperio Romano que no se deshizo del todo del conocimiento griego, eventualmente colonizarían regiones en casi todo el planeta. Y espero que esto pueda darte una razonable idea de cómo este bagaje ideológico y de vocabulario siguió de alguna manera en el pensamiento colectivo. Otra de las ideas que en este contexto duró siglos y siglos fue el hecho de que en distintas civilizaciones antiguas había una visión compartida del universo en la que se consideraba que la Tierra era el centro de los astros que podían verse en la bóveda celeste. Te sonará quizás el nombre de Claudio Ptolomeo, quien propuso un sistema geocéntrico en el siglo II a.C. Las ideas de Ptolomeo perduraron porque incorporó ideas geométricas griegas para explicar variaciones de velocidad aparente entre la luna, el sol y los planetas. Esta idea todavía era central en el pensamiento occidental en el mundo en 1600. Recopilando, las ideas por encima de la experimentación física de Platón y el sistema geocéntrico que ponía al hombre en el centro de todo acompañado de la interpretación teológica que duró aún después de la Edad Media tenían unos 2000 y 1800 años más o menos en el esquema del pensamiento humano. Y entonces llegó Galileo. En 1609, Hans Lippershey se construyó un catalejo en Países Bajos, gracias al cual se había podido ver estrellas que a simple vista no se percibían. Inspirado en esta invención, Galileo construye su primer telescopio, que en realidad era una versión mejorada del catalejo. Incluía un lente cóncavo y uno convexo. Con este telescopio, Galileo fue el primero en registrar sistemáticamente sus observaciones del cielo y comenzó a destrozar ideas. En este tiempo se creía que la luna era una esfera suave. Galileo pudo ver que tenía montañas, cráteres y diversas irregularidades como la Tierra. Dirigió su vista al coloso Júpiter, el otrora dios romano más imponente del cielo. Júpiter era acompañado por tres cuerpos más pequeños que Galileo pensó eran estrellas. Registró sus posiciones. De hecho, gracias al registro de las posiciones, notó que se movían y que en realidad eran cuatro cuerpos alrededor del coloso. Eran lunas. Así como la que gira alrededor de la Tierra. Muchos años después, estas lunas serían llamadas las lunas Galileanas, Io, Europa, Ganímides y Calixto. El comportamiento de estas lunas no estaba previsto y no lo explicaba el modelo de Ptolomeo. Volteó a ver a Venus. Venus tenía fases análogas a lo que podemos ver en la luna, que no podían explicarse tampoco por el modelo de Ptolomeo. Mira al Sol y encuentra manchas. Mira a Saturno, que parece tener dos asas. Mira la Vía Láctea y encuentra que hay muchas estrellas. Ah, pero me he brincado a alguien muy importante en esta historia. A Copérnico. Copérnico también regresó a ideas de griegos no tan famosos y encontró que Aristaco de Samos pensaba que en realidad era la Tierra en la que giraba alrededor del Sol. Y de hecho, Pitágoras creía que Aristaco tenía razón. Pero en la Edad Media que antecede a Copérnico, la figura del hombre era central y especialmente apoyada por la Iglesia. Hasta después de la muerte de Copérnico, en 1543, aparece publicado su libro en el que explica su teoría heliocéntrica. Copérnico no respeta las secuantes de Platón, que era la manera en que se justificaban las anomalías del modelo geocéntrico de Ptolomeo. Copérnico habla de que la Tierra tiene dos movimientos, traslación y rotación. Inclusive habla de la inclinación que es la que explica los equinoccios. Pero las ideas póstumas de Copérnico, interesantes como eran, se quedaron ahí. Hasta que Galileo la retoma. Y entonces contrasta las ideas antiguas y las ideas de Copérnico con sus observaciones. El 4 de marzo de 1610, Galileo publica sus descubrimientos dentro del Mensajero de las Estrellas, resultado de sus primeras observaciones estelares. Para él, Júpiter y sus satélites son una analogía al modelo del Sistema Solar, donde las órbitas de cristal de Aristóteles no existen y los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Es un golpe muy duro para los aristotélicos. Al mismo tiempo, corrige parte de la idea copernicana de que todos los cuerpos giran alrededor del Sol. Con ayuda de este planeta colosal, Júpiter y sus lunas, Galileo estaba sentando las bases del método científico. Representa la transición del pensamiento medieval al pensamiento científico, donde contrario a Platón, la observación del mundo real y la demostración basada en experimentación estaba por encima de las ideas. Hay otro episodio famoso que nos cuentan sobre Galileo, el famoso experimento que dice que Galileo se subió a la torre de Pisa y arrojó dos objetos, uno pesado y uno ligero, para ver si caían a distintas velocidades como predecían los griegos, o si caían al mismo tiempo, asociado este movimiento a una constante gravitatoria. No hay constancia histórica de este experimento, pero curiosamente un adversario ideológico de Galileo, Giovanni Battista Riccioli, realizó un experimento análogo en 1644. Giovanni subió la torre a Cinelli de Bologna, en Italia, para reproducir el famoso experimento de Galileo, describiendo sus resultados en su obra enciclopédica al Magestum Nobu, y aunque el objetivo de Giovanni era destronar a Galileo, al aplicar el método de experimentación rigurosa, termina dándole la razón. Con su experimento, en esta torre de 97.6 metros de altura, logró medir la aceleración de la gravedad de manera directa, obteniendo un valor de 9.6 metros sobre segundo al cuadrado, un valor increíblemente bueno para la época. Su obra también incluye 77 argumentos en contra de que la Tierra se mueve como decía Galileo, pero el rigor científico de Giovanni le lleva a incluir 49 argumentos a favor. Gracias a que estos personajes, y otros que hoy no alcanzo a mencionar, fueron observadores pacientes, repitieron experimentos y evaluaron con rigor sus resultados, evoluciona el método científico. Y como producto del incansable trabajo de cientos de miles de científicos en ciencia básica y otros tantos en ciencia aplicada y tecnología, hoy puedes ver este y muchos otros videos. Te invito a continuar viendo la colaboración del youtuber Planetas Colosales, el siguiente canal es Hablando De, que nos platicará sobre curiosidades diversas de este planeta. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya contenido nuevo. Puedes también apoyar con donativos en mi Patreon desde un dólar al mes. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos, pero este domingo no habrá video sino hasta el martes que seguiremos en la colaboración de los planetas colosales. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.